El Vazo Páncreas Estómago El Vazo Páncreas Estómago El Vazo Páncreas Estómago Y el pie se dirige a la parte inferior de la rodilla Como acariciándola Vamos a flexionar un instante la rodilla Y vamos a contar hasta 5 1, 2, 3, 4 y 5 Hacemos lo mismo con el otro pie Flexionamos un poco la rodilla Y ahí, debajo de la rodilla 1, 2, 3, 4 y 5 Este movimiento tan sencillo Se debe realizar 9 veces la pareja 1 y 2, 9 veces Contando cada vez que lo hagamos 5 Volvemos a bajar Y con la otra pierna Otra vez acá 5 Este movimiento que hemos hecho Derecha e izquierda Lo harán 9 veces ¿Cuánto tiempo debe de estar la pierna en esta posición? Ustedes deben de contar Hasta 5 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 Así hay que hacerlo 9 veces Notarán una mejoría en su físico conformado Que tengan un buen día ¡Suscríbete al canal!